¿Nos da su nombre completo y su representación? Ricardo Sánchez Gasga, presidente del bloque de organizaciones y sitios del Estado Guerrero. Señor, el día de hoy, en su segundo informe, en estos momentos, se está dándolo el gobernador Ángel Aguirre. Platícanos cómo perciben los transportistas el apoyo que le viene reprendiendo a dos años de gobierno. Pues es bueno el apoyo que nos está dando como transportista el señor gobernador. Y felicitarlo por el informe que está dando. Y felicitarlo aquí en la unidad de Ciudad Renacimiento y por el segundo informe del gobierno. Así es, pues en estos días, señor, se ven afectados los bolsillos de los transportistas por las diferentes obras que el gobernador ha impulsado. Obras de alto impacto como lo es el Acabús, viene una obra en puerta como el Macrotúnel. ¿Cómo están sobrellevando esta crisis económica que sufren los transportistas? Pues todo, sea por el bienestar y el beneficio para Acapulco, pues sí, todos sufrimos las consecuencias ahorita del congestionamiento vial y todo, pero dentro de todo, pues ya terminadas las obras, va a ser un beneficio grande para todos los transportistas. Un llamado para la sociedad que nos ve y nos sigue a través de redes sociales, que pues también se desesperan en un momento dado por el congestionamiento, el cuello de botella que se hace en las diferentes partes del cuerpo. Eso es cada... a la zona pico que se hace el tráfico, pero que no se desespere la gente y este... ya terminadas las obras, van a decir que todo lo que hizo el gobernador es el bienestar de todos los acapulcoños. Señor, pues, ¿algo más que usted desegregue? Es todo. Muchas gracias, presidente. Gracias.